Si queríamos ponerlo a ellos dos en la mejor posición para lanzar su mejor beibol, teníamos que irnos con Gann hoy y César mañana. Sabemos lo que significará el juego de hoy, pues nosotros entendíamos que Gann era una carta de triunfo buena, por lo que traía la mesa, la velocidad, la habilidad de poder lanzar el picho secundario detrás. Y al final yo sé que es un juego de resultados, y el resultado sería un positivo, y de no haber sido así, hay que vivir con eso. Pero es como tú mencionas, estamos en el escenario perfecto, nos queda un juego más, nos vamos con César mañana, y nada, todo el crédito para los muchachos, obviamente cuando tú tienes el grupo que puedes ejecutar el plan, es un poquito más fácil tú hacerlo, pero definitivamente bien, bien orgulloso el grupo de mostrarse de nuevo en el juego grande, en el juego que más importa.